¡Ya! ¡Burrita! ¡Y a la pisa a bailar! Me coge el sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y me quede en su bailita Me quede en su bailita, me quede en su bailita Se quema yo en el camino el culebrero El camino el culebrero, el camino el culebrero Pero como me mojo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero ¡Profesor! ¡Oye, Chanín Ventura! ¡Ey, Chanín! ¡Ey, Chanín! ¡Y a la pisa a bailar! Me quede en su sillón y ponselo a la burrita Ponselo a la burrita, ponselo a la burrita Me coge el machete y mételo en su bailita Mételo en su bailita, mételo en su bailita Se queda lloven, el camino el culebrero El camino el culebrero, el camino el culebrero Pero como me mojo, me pongo mi sombrero Me pongo mi sombrero, me pongo mi sombrero Puro movimiento negra Primo Chani Gozar, gozar Gozar, gozar 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 ¡Hey!